4 mil calles en la ciudad sin pavimento y la inversión en verdad que se requeriría sería en verdad multimillonaria, pero por eso estamos haciendo estas prioridades. Y también quiero decirles vecinas y vecinos que estaremos impulsando también un programa mano a mano, que le hemos denominado así, están ya por salir las reglas de operación, para que aquellas calles también que los vecinos, que también tienen muchos años sin pavimento, 10, 15, 20, ¿cuántos años tienen? Más de 40 años, imagínense por allá, 40 años, 40 años, 40 años, ahora sí mi edad casi, ¿no? Ese tipo de calles tenemos que hacerlas de manera concluyente, nosotros vamos a proporcionar una inversión importante de materiales para que con ese apoyo, mano de obra, colaboración de los vecinos, que además si la realizan, se organizan, vamos a lograr pavimentar mucho más calles. Su comprensión, porque insisto, la inversión que se requiere para el proyecto debe de ser muy alta, pero nosotros no vamos a dejar de tocar todas las puertas, de hacer todas las alternativas para por supuesto tener un mejor rumbo, un nuevo rostro en nuestras colonias y por supuesto en nuestras realidades. Estas tareas, como ustedes ya lo han visto, pues se suman al trabajo arduo que hemos realizado en el arranque de este gobierno.